Incluso pensé hasta que ella tenía más, cuando ella dijo la dama, hasta me sorprendí, pensé que ella tenía más edad. ¿Y por qué pensó que tenía más? Su cuerpo, los tatuajes, la forma de expresarse, de hablar. Los menores cuando se crían en relaciones de violencia y de agresión, sentimos que tienen dificultades para diferenciar el amor de la violencia, porque al no vivirlo no saben. En todo caso usted no tuvo que insistir para que ella denunciara, fue una decisión suya. Sí, 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 fue una decisión de ella.